Pensando en las oportunidades que merecemos todas las personas que vivimos en este hermoso país y comprometidos además con la sostenibilidad, pues en Teleperformance Colombia contamos con un programa de inclusión de migrantes y refugiados. Hola, soy Andrés Bernal, el CEO de Teleperformance para Colombia, Gallana y Perú. Actualmente contamos con más de 1.600 migrantes y refugiados contratados que nos brindan todo su apoyo en diferentes áreas de la compañía. Somos unos creyentes en sus capacidades, en sus ganas de trabajar y desarrollarse en el país. Hola a todos, mi nombre es Carlos Llanos y soy el líder del programa de inclusión laboral de migrantes y refugiados de Teleperformance Colombia. Para nosotros ha sido un aprendizaje maravilloso, pues estas personas han demostrado una actitud increíble frente al empleo y que sirve como ejemplo de superación a pesar de todas las dificultades que han tenido que enfrentar. Las empresas debemos ser conscientes para poder reducir las desigualdades a través de la generación de empleo.